Además de la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones que tendrá que ser emitida por el consenso de los trabajadores de la Universidad Michoacana y la parte patronal, el rector Medardo Serna González informó que es importante que las áreas jurídicas mantengan las negociaciones y revisiones sobre el contrato colectivo de trabajo y la ya próxima definición del aumento salarial directo a prestaciones que demandan trabajadores, tanto profesores como empleados. Ello a pesar de que los sindicatos, tanto de profesores SPUM y único de empleados SUEUM, han roto el diálogo a nivel de dirigencia con rectoría, por lo cual el jefe Nicolaita aceptó que apremia reanudar esas mesas por separado ante la cercanía de los emplazamientos a huelga para estallar el 15 de febrero por los profesores y 18 del mismo mes por los empleados. El tiempo sigue su curso, pero Serna González espera aún que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resuelva el incidente interpuesto por rectoría sobre determinar con quién debe negociar en el caso de los SUEUMistas. Y es que, precisó, son importantes e igualmente relevantes estos asuntos de resolver las violaciones contractuales y actualizar ambos tabuladores y las partes jurídicas están concentradas de lleno en esta parte. Mas dijo confiar en que se den los tiempos necesarios para reunirse, aparte, con sus gremios, a debatir sobre el régimen de retiro de pensiones y jubilaciones, sobre la cual Comisiones Unidas del Consejo Universitario deberán emitir la iniciativa sobre la cual debatirán las partes ya con representantes legales y reconocidos por la ley. Teresa de la Torre, Respuesta.